¿Quién es el que bebe arena en la noche más oscura? En la noche más oscura, lo malo no es el sanzador, sino quien no lo recuerda. ¿Quién es el que bebe arena en el que no bebe agua nunca? El que no bebe agua nunca, así cualquiera responde para tanto la pregunta. ¿Quién mata al asesino o en Hawái de arena pura? ¿Quién mata al asesino o en Hawái de arena pura? ¡En Hawái de la Pura! En la huella de natura, el reto totalitario, el ánima que lo apusa, la noche que lo engovija, el luchero que lo alumbra, Ya que tiene tantas partes, déjeme que se las vea Falta un cuarto para una cuando el candil parpadea Cuando el espanto sin rumbo con su dolor sabanea Cuando Florentino calla y así perdió la pelea Cuando canta la marita, cuando el gallo vencea Cuando el gallo vencea, la garganta de la pita y de la cara jodea Yo voy como el infinito que las tablanas florea Me voy como el que me menea Si es niño al que me menea, a caramba yo en quedarme Y usted casi de mi arrea Mira que soy remolón con esta noche tan fea Vaya poniéndose adelante, pa' que el oscuro me vea Pa' que el oscuro me vea, pa' que el oscuro me vea Soy igual que el tanto, el chico que ya sé Yo voy como el que me vea, pa' que el oscuro me vea Que el que me vea alante voltea Que el que me vea alante voltea Catirio se canta mucho Pero quítese esa idea De que me puede enseñar como se canta un corrío Los perros están aullando Escúchenle los aullíos Los gallos están cantando Recuerden los contenidos Recuerden los contenidos Amuros de la barroja De la barroja Del frío Al brisa pido, señores Que el azul En fin En fin En fin En fin Que el azul En fin Tenden Me Tenden Me Me Tenden Me Tenden P element Tenden Me chois pero va por los rendíos. Con el adiós de los gallos yo cargo con los rendíos de que el ángel y caballo que sabe un trozo de sombríos y vuelvo a cambiar del pie a ver si topa el atajo. A ver si topa el atajo a ver si topa el atajo cuando le bajas me gustan porque yo también me bajo. ¡A ver si topa el atajo! 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 Llega mi color oboro, cantando, cantando, cantando Y me cambia el consonante, yo se lo puedo cambiar Yo se lo puedo cambiar Los graves y los agudos A mí lo mismo me da Ay, catiré florentino, arregla su y trupial Que largo y solo el camino, que nunca desandarás Con esta noche tan negra, chamarral y chamarral No le mandió su vaquía, ni lo salvó su pensar Catiré quita pesares, arregla su y trupial Arregla su y trupial Saburo, verano, el rojo Salgan del alto rosal Pa' que miren a Maldita El brinco que va a pegar S-ガ-al-t-me 너 volunteering And значé en el rey Idén Según era en el rey Saca menos de ti Saca menos de mi olor M-y el p disagree M-y el p disagree M-y el p disagree Amén. Amén. Amén.